El problema está en ese, la gente, la adrenalina se le sube y tú lo ves, eso delivery, mis amigos, ay, eso muchachos, eso es increíble. Bueno, vámonos, vámonos señores. Digo yo que no es fácil, pero deben tomarlo más que como una crítica destructiva, una crítica constructiva, para que cada motorista tome conciencia, que al conducir lo haga con cuidado y tome las previsiones necesarias. No es verdad que un vehículo que está detenido en una intersección, está detenido porque quiere, es que está permitiendo que otro, y viene un motorista de atrás y sale, y se lo llevó, yo lo vi. Un día de esto, cuando tenga tiempo, en uno de los comentarios, vamos a hablar de por qué la motocicleta se mantiene de pie, por qué corre la motocicleta, eso es física. Pero mientras tanto, lo más físico que tenemos aquí es la presencia de nuestro amigo Raúl Monegro, quien es el director, el vocero del FALPO, del Frente Amplio de Liberación, de Lucha Popular, perdón. Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, con él vamos a hablar acerca de la ayuda, ayuda de los 100 millones a los artistas. Buenos días, Raúl. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa eso? Escúchame, Raúl, antes de que inicie la entrevista, pero ¿por qué tú lo pones entre comillas? Ayuda. Así tú dices. ¿Por qué? Adelante, ayuda. Porque lo pones entre comillas. Ponlo en negrita, no, en cursiva también. Adelante, Raúl. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Muy agradecido. Buen día a todo el público. Buenos días a ustedes. Y gracias por esta nueva oportunidad que me dan o no dan para nosotros. Este programa es suyo. Sabes que aquí lo ve medio país. Cuando usted viene aquí lo ve medio país. Así que olvídese de eso. Yo sé que sí. Adelante, Raúl. Bueno, mira, nosotros creemos que eso ha sido una actitud o una decisión injusta en estos momentos que vive este país. distribuirle 100 millones a personas que reciben a diario mansiones lujosas, dinero, porque hay videos hasta ellos enseñando dinero, carro de último modelo y de marca privilegiada en este país. Cuando este pueblo se está cayendo a pedazo, cuando en esos sectores populares y hay otros sectores de la vida cotidiana o de esta sociedad que sí debieran ayudarle o darle algún incentivo porque han dejado de trabajar desde que inició la pandemia. Nosotros creemos que se equivocaron o se equivocó el gobierno de Abinader porque no creemos, como dicen algunos, que Abinader no sabía de eso. No hay un funcionario que no se atreva a tomar una decisión de tal magnitud o parecida a esa de entregarle los fondos a esos artistas sin que él se las comunique a él. O sea que él sabía, deben admitir que se equivocó, se equivocaron, porque imagínense ustedes, ahí está Bonnie Cepeda, que su esposa está nombrada, él cobra 220 mil pesos mensuales y le dan dos millones de pesos. Señores, eso llora ante la presencia de Dios y causa indignación y va causando también mucho disgusto y se va acumulando porque nosotros creemos que al parecer es más de lo mismo. Con esa actitud que hemos visto o muchos errores que se han cometido, yo creo que vamos por el mismo derrotero del gobierno o de los gobiernos que han sucedido actualmente. Raúl, normalmente ustedes siempre hacen pronunciamientos cuando se dan este tipo de casos. En este caso no hemos visto, salvo en el día de hoy que te invitamos al programa, algún tipo de pronunciamiento de ustedes como institución. ¿No se sienten ustedes un poquito tímidos? Estamos dando la primicia de nuestra posición y de pronunciamiento en tu programa. Pero esa se va a limpiar. Estábamos esperando que nos invitaran para dar la primicia. Oíste, Giovanni. Para darle aquí la primicia. Tú sabes que nosotros y no hemos pronunciado siempre cuando se cometen actos como esta injusticia o esta situación de dilapirar el dinero del pueblo alegremente donde no es una prioridad. Como hay tanta prioridad en estos momentos y ellos no enfrentan con responsabilidad. En ese sentido, nosotros sí nos hemos pronunciado en las redes y algunos comunicadores nos han preguntado y hemos planteado esta posición que hoy estamos planteando aquí. Raúl, ¿qué piensan ustedes que debería de hacerse en torno a la persona que representa esta institución, sanciones, destituirlo, cancelarlo o él mismo dejar el cargo? ¿Qué se debería de hacer? Luis Abinader, no han dicho nada, nadie ha dicho nada. Lo primero es que, vuelvo y te repito, esa decisión no la tomó Tony. No, incluso él dijo que él recibió esos 103 millones de pesos porque el presidente autorizó. Autorizó, claro. O sea que el presidente tenía y tiene conocimiento de esa situación. Y yo creo que debe pedirse la excusa a este país, el presidente, debe rectificar y reconocer que se equivocaron y que ese dinero no debió ir a personas que no necesitan y que están viviendo en unas condiciones económicas, diríamos nosotros, de abundancia. Cuando la gran mayoría o un 90% de este pueblo está pasando y está padeciendo situaciones difíciles porque si ustedes han ido o van a los supermercados o van a la tienda, yo diría que y me atrevería a decir que todo ha subido en más de un 50%. Los artículos de primera necesidad desde que inició la pandemia y el sueldo y los trabajos se han disminuido. Al menos trabajo para la gente. Hay muchos desempleados que no están en ninguno de esos programas ni están recibiendo porque vivían de día a día y eran chiriperos, como dicen. Entonces, ahí es que debe ir ese dinero que se le dio a gente que viven en opulencia. Raúl, yo estaba comentando con un amigo que ellos son los directores de sus orquestas y que debajo de ellos hay una cantidad de personas que trabajan en entorno a su orquesta. ¿Tú crees que sería adecuado que el gobierno o que esos artistas den muestra o de transparencia en la distribución que se le ha hecho? Porque aparentemente es para ellos, para el artista que tiene en los cuartos, que es el que está bien. Por ejemplo, Miriam Cruz tiene su orquesta y de verdad ha estado tocando durante todo el tiempo. Y tiene como 20 o 15 personas. No se ha dado. Si en caso de, tú entiendes que debieran entonces darlo a conocer, como transparentar eso. ¿No sería diferente la historia si ellos... Francis, mira, lo correcto de parte de su artista es no recibirlo. Lo primero es que ellos, eso es como si fuera una empresa. Y cada canción de esas que suena en las radios, hay como un porciento, un dólar. Y eso se promueve en las redes. O sea, ellos se mantienen generando dinero. Y los que deben asumir su nómina con esos empleados, esos músicos que tienen, para que ellos sean los que responsablemente les paguen. No nosotros, no nosotros. Porque si se lo fueran a dar a los músicos, ¿cuántos que ticas hay aquí que pican? Que no son de renombre. Y eso sí, eso sí que te tocan una fiesta por 5 mil pesos y se los reparten 500 paes de 500 paes. O sea, ¿por qué a eso no le dan? Aquellos que son famosos y que el gobierno tiene compromiso. Porque trasfondo es un compromiso que hay al político con esos que lo apoyaron. ¿Cómo así? Que lo apoyaron en campaña y tocaron fiestas. Por ejemplo, vuelvo y te repito, Boni Cepeda. Boni Cepeda compuso una canción para la campaña. Entonces había un compromiso. Está nombrado en el gobierno. Le dan dos millones. La esposa está nombrada. Una persona que ya, o sea, no pierde su ciudadanía, pero es un ciudadano puertorriqueño. Él reside en Puerto Rico y ha residido por mucho tiempo en Puerto Rico. O sea, que hasta la ciudadanía puertorriqueña tiene. ¿Por qué no se le da, ahora no recuerdo, unos bachateros que hay aquí que tocan fiestas? La selección bachatera, por ejemplo. Claro, ¿por qué no salga yo en ese? Porque hubo un compromiso con esos artistas que por su fama, que todo el mundo lo conoce, le daban la posibilidad de algunos votos y de algunas canciones que le favoreciera a ellos. Entonces, hoy lo que están es pagándole con el dinero de nosotros, el dinero de este pueblo, esos favores o esos compromisos políticos que se hicieron en campaña. Bien. Mira, Raúl, que ya estamos finalizando un año de muchas situaciones, pandemia, desaceleración de la economía mundial. Y tú planteaste algo que yo he venido planteando respecto a los precios de la canasta básica. Y entendí que podría venir un reclamo de parte de ustedes o simplemente es un comentario. Porque no sé cuál ha sido la actividad que ustedes se plantearon, que suspendieron, no sé cuál era. Pero con respecto a la salsa de los precios, ¿qué era lo que tú referías? Quiero saber tu parecer sobre eso. Mira, Francis, este año que ya va a iniciar, en los próximos nueve o diez días que le retan a este, es un año con un futuro incierto. Nosotros no nos atreveríamos a hacer ningún análisis, porque hay situaciones difíciles en términos económicos, en términos de salud. Y sin llenar a la gente de pesimismo, aquí se esperan en el mundo grandes jornadas de lucha, porque los manejos que se le está dando a la situación no son los más adecuados. Incluso nosotros podríamos decir, o nos atreveremos a decir, que todas esas medidas son injustas y que se están tomando solamente para los que menos pueden, los más desposeídos, porque ellos implantan un toque de queda. Y toman medidas, pero las medidas no las toman al sector hotelero que sigue abierto, que sigue con su oferta. Y tú llamas ahora y no hay espacio en lo que resta del año y en parte del otro año, porque todo el mundo se va allá, ahí se amanece bebiendo, ahí se baila y ahí se hace de todo. O sea, ahí no se contagia el COVID. Pero a estos dueños de colmadones, de negocios, sí le imponen la medida necesaria. Y a la boda también. Y a la boda y no, o sea, el problema es que hay una pandemia y es real, pero las medidas deben ser para todos, para todos, pobres, ricos, súper ricos. Y esa situación está causando muchos problemas económicos en la clase baja y en la clase media. En ese sentido, tú sabes que el pueblo va a reaccionar, va a reaccionar de una u otra manera por la misma desesperación de que no puede adquirir sus servicios o la necesidad en términos de comida y cosas que necesita. Entonces nosotros creemos que el año que viene y la situación económica cada día se pone más difícil. Y no hay control de precios. No, no hay control. Porque yo hablaba con un comerciante y me decía, mira, lo huevo lo estaba comprando yo a 70 pesos. Él lo compra el cartón y ya yo lo tengo a 170, pero yo no sé quién es el que lo ha subido porque a mí me llegan a ese precio. Entonces, ¿cómo va a llegar al consumidor o al comerciante, al detallista? Y después, ¿cómo llega al consumidor? Entonces, nadie dice nada. Todo el mundo callado, todo está bien y los precios subiendo y el poder adquisitivo de la gente disminuyendo. Entonces, eso traerá consecuencias, consecuencias impredecibles. Raúl, viniendo acá a San Francisco de Macorís, hay un tema que en la semana pasada estuvo bien candente por un reportaje que hiciera Nuria Piera sobre la alcaldía de San Francisco y los 680 mil pesos para la compra de canastas para los empleados, básicamente, del ayuntamiento, de regidores. Y además unos bonos. Sí, un millón de pesos para bonos para el pueblo. Y 800 mil pesos aprobados para canastas para empleados, regidores y personalidades. ¿Qué opinión te merece este tema? Mira, Raquel, discúlpame. Está bien, está bien. Mira, amigos televidentes. Aquella es una morena preciosa. Y al igual que Carolina, una estrella. Pero mira, nosotros hemos estado, y hay más denuncias de las que Nuria hizo, en esa alcaldía se están haciendo cosas que en términos del manejo y protocolo de compra y contrataciones que no se han estado haciendo. Nosotros estamos investigando y tenemos informes, se está violando la ley. Tenemos informes de que hay una parte de esa avenida que fue destruida para construirla de nuevo. La Avenida Libertad. Y hay una parte que no se licitó. Hay una parte que la dejó la otra alcaldía licitada, pero la otra parte se hizo así sin licitación. Y hay otras cosas. Nosotros estamos en ese proceso de investigar porque nosotros no vamos a permitir que vuelva otra alcaldía como la de Félix Rodríguez en ese ayuntamiento, que es el gobierno municipal y el gobierno de nosotros. Raúl. En ese sentido, ya en enero nosotros estaremos fijando posición porque vamos a tener los datos concretos para no estar hablando por hablar o por oído de garza. Pero esos son los rumores que se escuchan en cuanto a esa situación de la Avenida Libertad. Pero sobre las canastas y los bonos, ¿qué tú opinas? Es que no es, eso es inamisible, eso es inaceptable distribuir el dinero del pueblo en un grupito de gente que muchas veces llega a los empleados de baja categoría del ayuntamiento, si no se queda entre la cúpula, entre los jefes departamentales. Raúl, usted ha hablado aquí de alza de los precios de consumo de la canasta básica, pero el gobierno ya está anunciando de manera sutil una reforma fiscal para el año 2021. ¿Qué tiene el FAPO que decir con relación a esto de una reforma fiscal que naturalmente va a endurecer, si se quiere, lo que tiene que ver con la economía de nuestro país? Mira, por su mala política de estar distribuyendo el dinero del pueblo, eso es lo que va a producir, porque ellos están distribuyendo un dinero a artistas, manejando o mal manejando el dinero del pueblo, sin saber que tienen compromiso de deuda y de pago. Y no se habla de eso, no se habla de eso. Entonces, ellos están preparando el terreno para lo que ya anunció Luis hace como dos meses, iniciando el gobierno que iba a hacer, y que la presión social de este país hizo que retrocediera en esas pretensiones. Pero eso es prácticamente eminente, que toda esa mala política económica, no solo de este gobierno, sino de lo que se le va a cagar al pobre pueblo en la costilla, como dicen en el agro popular. Y ahí es que habrá consecuencias, lo que decía ahorita, con la situación económica que vive, con el alza de todos los artículos de primera necesidad, y los que no son de primera necesidad, eso va a producir también más alza. Y si someten una reforma a picar, o un pacto a picar, que le cambian el término para confundir, pero es lo mismo, no tiene diferencia, un pacto y una reforma es lo mismo. Raúl, al final, yo quisiera que tú nos dejara un mensaje para este pueblo franco macorizano, en un año que termina un año difícil y comienza aún un incierto, en cierto modo. ¿Qué tú le deseas a San Francisco de Macoriz como dirigente del Falco para el año que viene? Mira, nosotros los deseos siempre están el año entero, y hemos estado acompañándonos y hemos puesto hasta nuestra vida y nuestra familia para que este pueblo viva en mejores condiciones y más unidos. Yo creo que ha sido un año fatal en términos de pérdida humana y de situaciones de salud, pero estamos viviendo una época de reflexión, y yo creo que no hay que, o nosotros pensamos que no hay que ponerse loco. La pena que hemos vivido la podemos combatir con alegría en esta Navidad, juntándonos en familia, llevando el protocolo y tratando de no contagiarnos de ese mortal virus. El año que viene estaremos acompañándolo y quizá no equivoquemos en todos estos planteamientos, o quisiéramos equivocarnos y que las cosas cambiaran para bien del país. Bien, gracias a Raúl Monegro, señores dirigentes, voceros del Frente Amplio de Lucha Popular Falco, aquí en San Francisco de Macodicia. Hemos hablado acerca de las ayudas de los 100 millones, hemos hablado acerca de la decisión del Ayuntamiento Municipal, con también unos dineros para canasta y unos para bonos, bueno, de todos esos temas con Raúl. Qué bueno, gracias Raúl por estar con nosotros. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos hay más contenido del programa de mañana. No se vaya, todavía queda más. No se vaya, todavía queda más.